En el momento que este hombre estaba delante de la multitud que no podía ver al maestro para alcanzar su objetivo este hombre tuvo una segunda idea, díganme conmigo, una segunda idea La segunda idea que este hombre tiene es que agarra y se encampana más bien como Juan Dominicano, se engancha en un árbol y de allí el maestro le estaba observando Ahora fíjese que cuando el maestro le está observando lo que menos él se imaginaba era que Jesús le estaba prestando atención era que Jesús estaba presto y ya había tenido en su agenda lo que él necesitaba La Biblia establece que cuando este hombre desciende de ahí el maestro le dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa Ahora bien, cuando Dios pose en las casas de alguien tiene que haber un cambio, aunque el diablo diga lo contrario alguien tiene que entender esto Cuando Dios entra a la vida de un hombre el hombre no puede seguir así el hombre tiene que cambiar de una forma o de otra Por eso antes te llamaban raro y ahora te llaman hermoso ¿Sabe por qué te llaman así? Porque cuando te decidiste a cambiar alguien tomó la rienda de tu vida Cuando te decidiste a cambiar alguien tomó la rienda de tu destino alguien tomó el dominio de tu vida Por eso tomó el contexto que dice el apóstol dijo Mano, mando yo, Cristo vive en mí La Biblia dice que este hombre volvió al cordero entonces dice que se mantuvo, que descendió, que gozoso ¿Sabe por qué? Porque hay momentos que tú te encuentras que ya no tienes, que ya no tienes ese anhelo que ya no tienes ese deseo de avanzar ese deseo de levantarte ese deseo de decir Dios va, es necesario que tú me escuches pero se llega el momento que Jehová dice yo he expido tu flamor yo comprendo tu necesidad oh, bloque al cordero entonces cuando el rubio de Galilea pasa por tu entorno pasa por tu casa pasa por tu corazón y tú dices oh, bloque al cordero ya el lamento se convirtió en gozo ya las cosas viejas han pasado todas son hechas huevas ya no hay más lamentos porque Cristo pasó ¿Sabe algo? ¡Eluya! hay momentos que tú estás en una persecución y tú estás pendiente al problema pero te acuerdas del momento cuando adoraste a Jehová al mamí ¿te acuerdas del momento cuando glorificaste a Cristo y recibiste ese maño? entonces dices wow, pero yo me acuerdo cuando Jesús pasó por mi corazón entonces bloque al cordero te pone a reírte te pone a gozar se te olvida la tripulación se te olvida la persecución se te olvida la persecución hay momentos que el diablo se te levanta en casa y hay momentos glorifican el cordero donde tú dices oh, glorifican el cordero ya no puedo más voy a tirar la bendita cuella y Dios se está mirando eso y dice ángel de Dios es necesario tú que acampas alrededor de los que te temen y tú lo defiendes ven poza pereas por ella pereas por él porque una cosa es lo que el diablo piensa y otra es la que Dios está pensando de ti por eso vengo a decirte esta noche es necesario que si te encuentras en el suelo levántate que tú puedes levántate por favor aleluya aleluya llave que hay personas tome atención a esto le dije que estaba en casa hay personas que se encuentran hermanos a punto de ello desaparecer pero cuando se encuentran en el momento de desaparecer Dios pone un galabato alguien tiene que entender esto Dios pone un galabato cuando te vas a caer el galabato te mantiene así el galabato te mantiene así y el ángel dice diablo óyeme bien yo soy su sustento porque no solo de paz viviré el hombre sino de la palabra de paz de la palabra que se emplee esa palabra es tu galabato te vas a mantener de pie le dute al diablo ó no ¿sabes por qué? porque hay gente que dice pero como Jesús posó en la casa de ese delincuente ¿cómo Jesús posó en la casa de ese delincuente? ¿cómo fue posible que el maestro el Dios divino pero te traigo buenas palabras había críticas que posiblemente hablo oído ahora había críticas que se hicieron que posiblemente para saqueo le eran de mar pero mentira los que se levantaron solo lo empujaron al destino profético y le dijeron saqueo llegó el cambio para ti oh gloria a Dios por eso hay gente hermano que me jala la corbata bueno ¿cómo que te jala la corbata? si hay gente que cuando se le levanta un comentario o algo raro o alguien comienza a criticarlo ellos le prestan demasiado atención lo que usted no sabe es que el que se levanta para criticarte a la baldejú es el tu manager tu guía que te está llevando a las cimas de la fama que te está yo digo que te está llevando a las cimas de la fama los demonios han entendido que el hombre que es portador de presencia es el hombre que hay que elevarlo cuando tú eres portador que no te importa nada de nada te convierte en esencia y la esencia se convierte en materia oh gloria a Dios y alguien tiene que hablar de ti pero ¿sabes por qué hablan de ti? porque aquí cuesta algo aunque no te haya ganado de ti a diga conmigo todo el que se cayó anda muévete no te oigo muévete a veces el diablo todo el que se cayó es porque estuvo de pie es porque estuvo de pie mira déjame el miedo muévete dilo conmigo todo el que se cayó es porque estuvo de pie y se cayó aquí y se tomó de pie alguien se va a parar del fuego va a pelear por él alguien lo va a poner de pie se llama se llama eso no necesitas para quedarte ahí un día lanzarte va a volver a lanzar un día frente a lengua va a volver a lanzar un día te bajaste con pie dale pa levantaste una mano la va a volver a levantar la va a volver a levantar solamente decide mentir mentir yo voy a profundo aquí lo que pasa es que hay gente que en el momento del proceso no se decide y si se decide se decide por la mano hay gente acá en otro nivel de gloria que tienen que decidirse a decir entiendo que esta prueba es grande pero esta bendita prueba me decido a levantarme me voy a remontar porque nada podrá detenerme hay un secretito que el convertido tiene que entender en 19 años lo quiere entender el año pasado y entendí que el que pasa por el proceso es aquel que tuvo algo que el diablo le envidió que como que no entendió el que pasa por el proceso es porque tiene algo que el diablo le envidió por eso hay gente que tiene que darse la importancia si si tiene que darte la importancia y decirle diablo pero que importante soy para ti porque estoy triste ese diablo que importante soy para ti porque estoy achico palando diablo porque me siento así Jehová te dijo te voy a elevar a la serventura y cuando Jehová habla aunque se levante salvara el diablo y se te ponga delante Jehová va a poner un escalón para dejar al diablo en el medio y tú vas a pasar por encima al cumplimiento de la palabra al cumplimiento de la palabra pero esto no lo entiende cualquier comia esto no entiende la gente que dice voy a levantarme por encima de todo si presta atención acá acaso tú pensaste que Elías no tuvo su momento en el suelo acaso tú pensaste que el mismo Abraham no tuvo su momento acaso pensaste que los apóstoles no tuvieron su momento todos tuvieron su momento pero hubo algo que te hace falta a ti es tener la decisión de decir yo reconozco que fallé pero su poder se va a perfeccionar mi bendita debilidad entonces cuando tú entiendes que caíste pero que puede levantarte paso número uno hay algo que se activa en ti y es de que tú dices nadie mejor que yo me voy a levantar sobre todos los vientos aunque venga el viento que venga en el verso 6 del capítulo 19 de Lucas él dijo se paró gozoso pero él no se paró gozoso porque la gente hablaba sino porque a esto se le se le dio por dentro olvídate de lo que el diablo está diciendo y gozate 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 tengo que decir esto aquí hay gente que salta tan cuidadoso que ellos no dicen Dios te bendiga para que el diablo no se den cuenta de que es un cristiano hay gente que no salta porque tiene miedo que el diablo se levante y ellos tienen miedo dicen llegan a los sitios y no dicen si Dios te bendiga porque se tienen temor que el diablo sepa que ellos son convertidos que ignorante que ignorante la vida y se clama a mí porque yo te responderé tras de estos títicos expresos y dijo siéntate a mi diestra que voy a poner al diablo a tus enemigos a tus adversarios capítulo 3 del libro de los sartos los que se levantaron contra ti para comer tu carne los voy a poner por debajo de tus pies oye te vas a acotar esta noche vas a dormir porque papá te está sumentando y va a decirle ciertamente su bala y su collado me infundirán al viento nadie mira camina como lo que eres por favor camina como lo que eres si eres un príncipe adórnate con la presencia si eres una princesa adórnate de su gloria de su gloria mire mire acá por favor como anda me puedo observar en los tiempos y digo ¿por qué son las cosas que el hombre se está viviendo ahora? ¿por qué de la gente están así? con el asunto de que un día es prendido y otro no yo quiero dar el cielo que me dijo Wilme lo que va a ser una cosa es tú ocuparte del queridán y otra cosa es ocuparte de llenarte de vida antes de que lo que le hace falta a la iglesia no es subirse en el árbol lo que le hace falta a la iglesia no es tener montonería lo que le hace falta a la iglesia es que Dios va a pasar su vida es que Dios va a vengar le cambie que le vivifique que le restaure aleluya usted puede pararse y hablar toda la lengua que le hagan compre un visionario de inglés y aprendese how are you that nation everybody usted puede hablar lo más fino que usted hable y el diablo no le importa eso el diablo lo que le importa es cuando tú estás revestido del nivel profético de la gloria de Dios la biblia dice que ante la presencia de Dios la tierra que y si la tierra la tierra los demonios que hacen y si los demonios huyen cuando toda esta cosa pasa el prototipo de liberación es porque algo necesitaba un cambio entonces cuando lo entramos en la ser de la serenidad satánica entendemos que la palabra liberación es que huentes y principados de la divina se habían apoderado de la tierra pero no saben esto huirme que el polvo te sacó y yo a tu reciera y templo del Espíritu Santo entonces cuando llega lo que se llama el gozo del Espíritu Santo Santo Dios Aleluya Aleluya el que el que el que al arte de la mañana te hace hablar diferente el que al gozo con el cucharón en la mano te podía hablar diferente el que con la pal en la mano te podía cantar entonces cuando sale de ahí llenito del Espíritu Santo la gente dice se está loco la gente tomando un avance en la calle era punto de espalda y dijo me quedan locos no me comprenden otro día el cordero suaya suaya oye porque porto lo que no todo porta Aleluya 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 por eso dice que este no tiene vergüenza este no tiene vergüenza Santo Dios ¿sabe por qué? porque el convertido es un sinvergüenza huile aplanamente es un sinvergüenza prudente ¿sí? porque esto es como como de loco venía alguien insultante y tú decirle perdóname en una ocasión tengo que verificar esto en la iglesia donde me congregaba había una vieja que se puso así como esta caca a su alma y cuando se puso así en ese ámbito había una acuerda yo soy medio charlaca los primeros que yo procuraba cuando me paraba de orar era de ver si la vieja había llegado cuando yo veía a la vieja me paraba de orar y cuando me paraba de orar arrancaba para arriba de ella y cuando arrancaba para arriba de ella a la brasa de mi vieja linda déjame mirar soy todo de mi vieja soy como fresco y plagoso yo soy plagoso que porco a Dios honor del cordero este evangelio hermano para vivir gozoso no es solamente venirte con una chacabana linda no este evangelio para vivir gozoso no es simplemente utilizar una cabardita un pantalón de lindo y un traje lindo no esto sobrepasa más allá que día 5 esto sobrepasa esto alguien tiene que entender esto por eso me cuesta crecerte el rincón esta noche hay que decirle adiós a la mala cizaña hay que decirle adiós oye porque tú estás centrado en la pancera celestiana que se llama la patria celestiana tú no eres una cizaña tú eres un trigo que el diablo salga corriendo porque tú estás floreciendo porque tú estás floreciendo porque tú estás floreciendo tú estás floreciendo el diablo tú estás floreciendo